Indudablemente, Maradona fue uno de los mejores jugadores de la historia de la Argentina, pero en este caso no vamos a hablar sobre eso, sino que hablaremos sobre su primera experiencia como técnico. Corría el año 1994 y Diego Maradona, que se encontraba suspendido, y una alternativa para seguir vinculado al mundo del fútbol, por lo menos hasta que su sanción se cumpliese un año más tarde. El 3 de octubre de 1994, el Deportivo Mandillo de Corrientes, que llevaba solo 6 años en primera, lo contrató como su nuevo DT con la esperanza de mantener la categoría. El debut de Diego en el Albo, sin el título habilitante, se produjo un 9 de octubre ese mismo año. En ese partido, su equipo, dirigido por su ayudante técnico Carlos Fren, cayó por 2 a 1 frente a Rosario Central. Los 11 partidos posteriores de Maradona tampoco dejaron conformes a la hinchada del verde y blanco, ya que solo logró el 25% de los puntos, con un saldo de 5 derrotas, 6 empates y un solo triunfo por 3 a 0 contra el prácticamente descendido Gimnasia Jujuy. Sin embargo, el equipo correntino se dio el lujo de empatar por 2 a 2 contra el River de Tolo Gallegui, uno de los partidos más recordados de su paso fugaz por el club algodonero. Aunque su paso por el Albo no fue lo mejor, quedará en el recuerdo por ser el primer club a quien él entrenó.